¿Qué es la vacuna para la prevención de la babesiosis y la anaplasmosis de los bovinos? Nosotros producimos la vacuna para la prevención de la babesiosis y la anaplasmosis de los bovinos, que son dos enfermedades de alta letalidad a las que están expuestos más de 14 millones de bovinos en el norte de nuestro país. Se producen anualmente alrededor de 500.000 dosis, que son enviadas a 13 provincias. Nuestro país posee elevado nivel de desarrollo tecnológico en este sentido. De hecho, es el único que provee el 100% de los antígenos de babesia para la vacuna en base a cultivo in vitro de estos organismos. Tiene varias ventajas, entre ellas le confiere estabilidad al sistema de producción y permite maximizar el bienestar animal y la bioseguridad en la producción de estas vacunas. Estas vacunas se elaboran por pedido, de acuerdo a un calendario preestablecido, en un total de 11 veces por año. Además de estos trabajos, nosotros trabajamos en investigación y en asesoramiento a técnicos y a productores en el control de las garrapatas que parasitan a los bovinos y las enfermedades que transmiten. Los donantes de vacunas son criados en el área de Argentina que está libre de la presencia de la garrapata común del bovino y son seleccionados mediante un estricto y exhaustivo programa de testeo de enfermedades para descartar la presencia de cualquier enfermedad transmisible por elementos sanguíneos. Una vez que son aceptados, esos donantes son ubicados en los corrales de aislamiento que están también emplazados por fuera del área endémica de distribución de la garrapata y en los que está excluida cualquier posibilidad de contacto con otros bovinos. Cada partida de la vacuna que se produce es analizada a campo, es decir, se toma una muestra, un n de aproximadamente 10 animales que todos los meses sinoculan con la partida de vacuna que salen y a los 60 días se le mide la inmunidad producida por la vacuna, lo que nos permite asegurar la eficiencia de los lotes de vacunas que distribuimos. Se reciben muestras 60 días post vacunación para determinar la eficiencia de esa vacunación a través también de la serología. Algo importante es que las técnicas que desarrollamos las hacemos con insumos desarrollados acá en el INTA y para el caso de babesias, el único lugar en el país donde se hace la determinación del ISA, con reactivos que provienen de los cultivos celulares de las babesias, podemos hacer las determinaciones del ISA. Una de las limitantes de este tipo de vacunas es su corta viabilidad y que son estrictamente dependientes de la cadena de frío. En línea con eso se implementó un sistema de logística que permite llegar en menos de 36 horas a localidades de 13 provincias, asegurando la preservación de la calidad de las vacunas.